Yo sé que mi rey está a salvo, yo sé que mi rey, por cerca de mi rey no pasa nada, ningún virus, ninguna bacteria, pero que bacteria va a caer allí, es la bacteria, el virus que le decida entrar en ese cuerpo, muere inmediatamente porque es un almacén de THC, según dicen, comentan, murmuran, chismean, y lo hemos escuchado de el mismo, pero caballero, pero, 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 escúchame bien, el rey de todos los reparteros se ha protegido el fin de semana, no solamente con una mascarilla, también con los tambores, bata, el rey fue visto haciendo brujería, hay que ponerle a este hombre en vez del rey de todos los reparteros, hay que ponerle al rey de todos los brujeros, pero este niño hace brujería todos los días, todas las semanas, pero chocolate, mi amor, pero que lo que es esto, pero, 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 una cosa es una fe y otra cosa es, oye, una enfermedad, pero bueno, mira, aquí parece que cuando chocolate se reunió con sus mayores, los hechiceros mayores, este sería, si chocolate fuera Harry Potter, con su varita divina, ok, mi pregunta es, ¿quiénes son todos estos? los profesores de la escuela de magia, ¿verdad? y ahí está el padrino de chocolate, que está a la orilla de chocolate, que es el que siempre lo salva, ¿quién es el del pullover color caca? ¿el hito revés? ¿eh? se parece, no me digas que el rey se ha mezclado con semejante elemento por... ah, no, es otro señor, es, no, 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 no tiene nada que ver, no, 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 bueno, parece que aquí los sabios le leyeron el oráculo a chocolate y le dijeron, lávate el oráculo, o sea, porque si no, espérate un momento, porque a veces cuando tú, todo es negativo, todo es negativo, todo es negativo y chocolate está en tanta bronca, a lo mejor los babalablos, esta gente, conocedora de la religión, le dijo, hay que hacer un lavado, un refrescamiento, una cosa, un empezar de cero, y ¿sabes qué? siguiendo los consejos que le han dado al gran chocolate, ¿eh? vas a sentir el poder de Osain, así se llama el cuartico, ¿eh? ¿qué es lo que es? no, yo sé que lo que es Osain, el rey del monte, al que hay que pedirle dinero, digo, permiso para cortar una mata y qué sé yo, qué sé cuánto, pero no, el rey no está en guerra, caballero, el rey ha hecho una tregua, ¿eh? sí, ¿te acuerdas la bronca con el chulo y el rey de todos los reparteros? que ellos estaban fajados, que yo soy primero, que tú después, que tiki 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 tiki, mira, no, chocolate ha publicado esto, cada cosa en su lugar y cada cual en su momento, yo lo sé y lo reconozco, estás en el tuyo, ay, qué lindo, viste cómo hay, Ay, ya recicó el señor, recicó el señor Dios, ya se dio Ya se le quitó Choco, que el carro es un gento, niño Que ya te diste cuenta Que todo era una infladera y ya le dijiste Si es verdad, sigue en lo tuyo Yo estoy seguro que Chocolate lo que le molestó Es creer realmente que el chulo Iba por encima de él Nunca va a ir por encima de ti el chulo Si al chulo le han pintado un carro Como si fuera un taxi, niño Pero por favor, pero por favor Chocolate, mira dice Yo lo sé y lo reconozco Estás en el tuyo No te envideo No te envideo Ni te foteo Ni te instagrameo Ni te youtubeo Al contrario Me siento muy orgulloso Pues es señal de que todo lo que he creado Hasta hoy Funciona Bravo, bravo Que quiso decir Que quiso decir el rey de todos los reparteros Que como va a odiar el mismo A su creación El creó al chulo A su imagen y su semejanza Es el dios del reparto Más allá Más allá del Mira Chocolate Cámbiate el nombre Tú no eres el rey Tú eres el dios del reparto El rey es cualquiera Y a cualquier rey le quitan la corona Acuérdate que yo te la quité a ti dos veces Cuando estuvimos bajados El dios del reparto El que crea a todos A su imagen y semejanza Igualmente para lo que canta el chulo Lo creaste en siete días Igualito que Dios al mundo Mi amor Dice aquí Chocolate Basta ya Hablar menos y hacer más Carrerita En fin Yo creer el género Y te creé A ti Me estoy fajando contigo mismo Conmigo mismo Lo que debí Lo que debo Es darte las gracias ¿Cuántas personas sientes? A ver Cuando personas sientes El alivio Eres un traidor Te perdono El odio No es bueno Para el corazón Que habla la música Que singa en son Atentamente El que inventó todo esto Incluso a ti Está bien Qué bueno que hagan las pases Está bueno ya de fajadera caballero ¿Para qué se van a estar fajando? Si en definitiva Cada uno tiene su público Cada uno tiene su gente Además ¿Tú crees que el chulo Con todo y su Roll Roy Pintado Como el de Karol G ¿Tú crees que el chulo Realmente puede superar Esto? Por favor Vean acá pero le cambiaron la música a ese video porque no era esa música Era un tema nuevo que está sacando No pero es que entonces baila caballero No hagan eso Porque entonces está bailando una música que no es el ritmo Por favor Porque si no No tiene sentido Si no le vas a poner la música original No lo pongan bailando ¿Ok? Porque si no No puedo Ya ya No me lo pongas 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 No me lo pongas